y hablando de mi hermano de mi hermano sí que ya tú orgullosa de él para mí no importa eso en verdad que yo tengo envidia como ella habla de mami tengo una noticia muy buena para que me llamó el profesor ahora mismo por encima de los 90 y ahora todos los muchachos quieren hacerme el core y de esto es mejor y orgullosa me siento de ti yo no he hecho nada también me gusta eso tú sabes que eso no va conmigo pero tú tienes que hacer por tu vida todo total siempre lento lo que haces pero no a mí muchas cosas no me gusta eso tiene que para estudiar a mí porque eso no se deja llévate de tu hermano pero vámonos para la casa él se lo gana por lo que se siente nada más de sentirse orgullosa de sus hijos de lo logro que tenga yo solamente te digo que te pongan esto pero dime tú no te sientes orgullosa de mí es que realmente yo no sé si yo no hago lo malo porque cuando yo me salgo de la escuela no me gusta eso pero también ojalá que llegue a algo pero que a mí no me gusta esas cosas es verdad que yo tengo envidia como ella habla de él pero yo le voy a demostrar a mi madre que yo me voy a superar y voy a aspirar para adelante y ojalá que Dios me ayude a nunca tener que pedirle nada a ella gracias mi Dios ya yo sé que mami está feliz por todo lo que yo hice yo solo te voy a pedir que me siga ayudando para que mi madre esté alegre te quiero demasiado que lo que es bro oye pero dime a ver oye loco pero felicidades mi bro oye oye felicidades oye oye felicidades oye loco pero tu hermano fue el mejor de la escuela loco oye tú tienes que estar orgullosa de eso ese tipo el oye las mujeres lo ven loco así los profesores el mejor de la escuela loco pues sigue hablando de eso y a mí que me importa que él sea el mejor dime eso lo sabía yo porque mi madre está volviéndose loca ahí de la felicidad dije que él fue el mejor que lo están halagando todo el mundazo pero que a mí no me importa eso es que cualquiera quisiera ser como él loco pero tu eres hermano de él pero tu ni te pareces a él casi loco porque porque no soy como él no me gusta la escuela eso es él es muy inteligente loco pero que no le da mal en la escuela él en todos los lados briegas heavy loco que hace en todos los lados tú sabes que él se porta bien con la gente ayuda a la gente loco y la gente lo ve de toda manera que tiene educación que pasa por un ejemplo ahí viene y te saluda yo paso y no ando en gente yo no ando en gente no me gusta la escuela porque tú sabes dime un pique lo que tengo con mi mamá yo quisiera desaparecerlo todo mi mamá es desde que se levanta mi hijo mi hijo que quiere mi hijo esto envidia que le tengo últimamente tiene que portarte bien loco porque tu mamá te te necesitan bien ahora si va a seguir hablando de eso me voy ahora mismo ah porque dime de que se está hablando de él de igual de ahí y cuando yo me junto contigo no me hable de él también le importa eso está bien entonces mira a ver si tú cambias porque es igual que tu hermano ay eso hasta mi amigo si la gente cree que me van a poner en sobra a mí con mi hermano a mí no me importa que él sea bueno y yo sea como soy ni los que nacen pegados se parecen tanto para yo parecerme a mi hermano diga que haga lo mismo que hace él diga que sea obediente que le estudie y lo vaina a mí no me importa eso a mi hermano que ojalá que Dios lo ayude yo lo que estoy loco voy a desaparecer y la gente tanto que me habla de él profesor ay el niño ya me había dicho algo pero de verdad estoy muy ay que contenta estoy de esta situación de que el niño es tan inteligente del curso ah que no del curso de la escuela completa ay gracias gracias me siento tan orgullosa de mi niño si ¿cuántas becas? ay está bien entonces no voy a pensar usted me la envía por whatsapp pero mi hijo pero donde eres tu mamá ah allí ay mi hijo mira tu profesor me llamó que te dieron 5 becas en diferentes universidades viste que le iba a logramar ay si mi amor gracias a Dios mira nos va a ahorrar todo eso ir a la universidad porque tu vas a estar bien siempre con lo mismo mira chaval mi felicidad en la fiesta para yo celebrar también y que a donde te pasa mi hijo no a mi nada no mi amor que a tu hermano me dieron 5 becas en 5 universidades diferentes el profesor me llamó en el mes en el mes en el año entero ustedes van a seguir hablando de los mismos pero ya está bueno ya pero mi amor nos hacen ahorita con tu hermano pero vamos a celebrar juntos mira hoy le voy a hacer una cena deliciosa a los dos pero que es mi amor no me pasa nada no me pasa nada no me pasa nada vamos a seguir espérate déjame hablar con él te los ayudo a casa a ver vámonos oye loco en verdad te voy a decir algo mi hermano ya estoy cansado de la gente que lo haga mucho que a él le puede mejor yo lo que quiero es aparecer mi hermano quiero que hagamos algo ok tu me dices déjame explicarte oye mira lo que vamos a hacer mi hermano está como raro mi hermano está como raro de que a esta hora de que a trabajar mecánica ay te vas a tenerlo con sus cosas Juan siéntate todo lo tuyo que mira lo bien que tú estás yendo no mami venga te vas a hacer una cena deliciosa si mami pero yo lo encuentro raro oye eso olvídate de tu hermano mami olvídate de tu hermano que sea feliz tú sabes que él está conmigo de salud no pero yo lo voy a ayudar yo claro para vos para vos para vos para vos que pasó mamá allí para donde tu hermano que va a celebrar contigo mi hermano quien te busca mi hermano el amigo de mi hermano que mi hermano me mandó a buscar para celebrar ah bueno está bien te vas a dar una opinión si yo te dije que él seguía con que bueno mi amor púntate bien te vas a morir y a la cena claro mami te voy a hacer una cena deliciosa porque tenemos que celebrar que tú vas a ser grande en la vida feliz Juan Neto te mandé a buscar a cogerte el ojo porque yo no quería decirlo antes mami pero tú sabes me siento orgulloso por el momento que tú estás pasando como te trata la gente y te tengo hasta una sorpresa mi hermano ven no te puedo decir que es una sorpresa mi hermano no te puedo decir vamos ven yo espero que sea bueno que va mejor mi hermano cuál es la sorpresa que tú me tienes que sorpresa yo lo que te he cansado de ti yo te tengo sorpresa de ti yo lo que voy a salir de ti que te voy a salir de ti que te voy a salir de ti yo lo que voy a salir de ti yo lo que voy a salir de ti el otro porque lo demás es envidia no seas envidioso tira pa'lante a tus sacrificios un besote mis amores ahora mis amores los saluditos vamos a saludarlo del video de hoy recuerden que en cada video tienen que poner saludos de mi salud y de dónde son y todo pero ahora te voy a hablar de que se me puso alentro ojalá estoy no es es que tú no estás tú me tienes eso no es el de hoy vamos con los saluditos un saludito para rubis mi cuya favorita Rubi un beso ¿de quién? el parte de Kevin Mónica Rodríguez salud y bendiciones para el equipo ahí soy ella Manuel HD eh Fernellis RD mi amor te amamos eh sigo sigo buscando sigo buscando sigo buscando Alejandra Bernabé El Chico de la ITV Adán Polín Euro Cartier La Esencia Paola Covers Janet Ayala desde Puerto Rico eh Brendita que nunca se que la Brenda siempre te activa un beso mi amor para ti Miki 041 eh Jayce Nieves bendiciones para todos Izzy Vargas hazme buscar el primer comentario a Migdalia Vaz que siempre está activa también Danilo Aldújar Leonardo Soto eh Alejandra Bernabé Sandy MRD y el último el último el primer comentario espérate el primer comentario el primer comentario Angie Paola Faria Simeón un beso mis amores gracias por seguirnos gracias por llegar hasta aquí recuerden que Bucánica Film es de ustedes y un beso lo queremos de corazón y recuerden que somos Bucánica Film y y y y y y y